sean todo más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv el canal más informado de toda américa latina y el mundo los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificación para que youtube les notifique cada vez que suba un nuevo vídeo bueno ahora sí que esto ha dado un giro tremendo y es que lo que es la marina de la república dominicana ahora en esos momentos dan con lo que es el cuerpo de nada más nada menos que de juan hernández mi gente donde tenía varios días desaparecido en las costas del mal caribe donde sólo los primeros días se pudieron sacar o obtener lo que es en los restos del trailer donde él se estaba monitoreando un hombre mi gente que sólo estaba buscando el sustento de cada día de su familia hoy en día mi gente ha pasado a otro lugar algo que realmente ha dejado a lo que es la república dominicana impactada bastante sorprendida al enterarse de esto realmente esto ha dado muchas cosas de qué hablarse mi gente este gran caso donde se dice por ahí que hay algunas personas implicadas donde él sentía algunas amenazas sobre una persona mi gente que verán más adelante donde la policía nacional capturó el día de ayer si ustedes no han visto esto vayan al perfil de este canal para que se mantengan activo ahí está el vídeo donde la policía nacional captura al principal sospechoso que él estaba escribiéndole cosas bastantes genuinas mi gente donde lo llevaron a él caer en el mal caribe sin decir nada y sin ninguna explicación ustedes verán más adelante invitándole a que se suscriban se activen la campanita de notificaciones para que youtube lo mantenga activo ahora veamos